¿Para qué me simular? Móvame, apúntate abajo, se va la más alegría, se mantiene con la letra más pequeña, y en la gruta no tiene condición, se facilita un puesto a la silla para enseñar. No doy quieto, extrae hambre de poder, hará falta una masa que para menos comprender, que el pueblo es más grande, que no podéis vencer. No doy quieto, no es que haga la neta, esconde en el sol o duro al exilio, con mentiras netas. Desde las calles subenuadas, podamos dotar de un temprano a cada dos y creador. Móvame, apúntate abajo, se va la más alegría, se va la más alegría, se va la más alegría. Móvame, apúntate abajo, se va la más alegría, se va la más alegría, se va la más alegría, se va la más alegría. Móvame, apúntate abajo, se va la más alegría, se va la más alegría, se va la más alegría, se va la más alegría. No hay que ir tú, me está libre de poder Hala falta una masacre para te los comprender Que vuelve más grande, lo venceis No hay que ir tú, me está libre de poder Alex y yo, cuántas mentiras, vete Desde las calles, su heredad Tanto gusto, tanto que plena acá, con su credo Preguntan algo, ¿cómo lo voy? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!